La situación de los vecinos, de las 700 familias de Malaguino, es una situación incierta. No tenemos absolutamente nada. Más allá que en el mes de octubre, más precisamente el 6 de octubre, la provincia llama a licitación pública y donde se hacen las aperturas ya de los sobres ofertas de llamada licitación para las obras de urbanización en este predio, no tenemos absolutamente nada. O sea, a este momento la provincia para lo que es la llamada licitación, no se va a hacer efectivo en la urbanización hasta tanto Holcim no protocolice un par de planos que tiene que hacerlo protocolizar en el registro de la propiedad de la provincia y hacer la rectificación de la donación. ¿Y alguien de Holcim les ha dicho a ustedes si, no, cuándo, por qué no? No, por parte del abogado de la parte legal de Holcim, nos han dicho hoy al mediodía de que, visto a una contadora de acá del pueblo de Malaguino, de la ciudad de Malaguino, que la contadora, la escribana, perdón, les ha contestado de que ese trámite de protocolización de esos planos lleva un plazo más o menos de cuatro meses de acá al más, digamos, ¿no? A partir de ahí recién estarían en condición de hacer la rectificación de donación y todo lo demás. ¿Y entonces ustedes qué van a hacer? Y nosotros justamente hoy estamos en una toma simbólica del predio donde las familias que están en este momento acá están haciendo la guardia. La asamblea general la tenemos ahora a las seis y media de la tarde, todos los días a las seis y media de la tarde. Por lo tanto, nosotros estamos en esto, ¿no? Reclamando lo que venimos adquiriendo a través de las notas y actas de acuerdo presentados en la provincia y demás. Estamos exigiendo que se le dé cumplimiento a esas actas, ¿no?